¡Hola innovadores! Hoy vas a aprender a crear un blog de forma muy sencilla, súper intuitiva y también gratuita. Todos son ventajas, ¿no? No va a ser necesario hablar ni de hosting, ni de servidor, ni de dominios... Es todo mucho más fácil. Y lo vas a poder aplicar para lo que tú quieras, como blog educativo, como blog personal, para tu tiempo libre, tu deporte, tu ocio, tu familia... Un blog profesional, por supuesto, y lo vamos a hacer con una de nuestras herramientas favoritas. Ya sabéis, Google Sites, que podéis utilizar de forma completamente gratuita, con cuentas personales de Google, con cuentas educativas o cuentas empresariales. Y si quieres aprender más usos sobre Google Sites, al final del vídeo te dejaré otros, para que aprendas a crear tu tienda online, para que aprendas a crear una web profesional o para que le añadas tu propio dominio personalizado si lo necesitas. ¿Estás preparado para aprender a crear tu blog? Pues, ¡vamos allá! Lo primero que vamos a hacer es crear un site nuevo. Ya sabéis, site.new, presionamos la tecla enter o intro, y aquí tenemos... Vamos a cambiar el título, escribimos blog educativo. Aquí puedes poner un nombre personalizado para tu blog. Blog del maestro o de la maestra, como queráis, ¿vale? Vuestro nombre. Ya sabéis que podemos seleccionar la letra, cambiarle la fuente, por ejemplo, vamos a poner esta, ¿veis? Cambiarle el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, cambiarle el color del texto, por ejemplo, podemos escribirlo de color azul oscuro, añadirle enlace, que la alineación sea centrada a la derecha, a la izquierda. Tenemos aquí la papelera para eliminar y aquí más opciones para ajustar el interlineado, los espacios entre párrafos, para aumentar la sangría, reducirla, tachar, mirad, o quitarle todo el formato. Vamos ahora a cambiarle, porque mirad, no se ve nada, nada bien estas letras. Vamos a buscar una imagen, cambiar imagen, seleccionar imagen, una que sea. Vamos a ver, vamos a ver. Esta, por ejemplo, me gusta bastante. Vamos a ver alguna más. Venga, pues sí. Vamos a poner esta. Seleccionar y la letra definitivamente vamos a cambiarla y vamos a ponerla de color blanco. Ponemos título a nuestro blog. Por ejemplo, voy a poner aquí directamente blog educativo, ¿vale? Podría ser, ya digo, del señor Pérez, del maestro Hernández, como queráis. Me vengo ahora a páginas y voy a crear una página con la primera entrada. Primer día de clase. Hago clic en hecho. Mirad porque ahora tengo la página de inicio y la página del primer día de clase. De igual forma que hemos hecho antes, podría modificar todo. Para que se vea más el cambio, voy a cambiar la imagen de fondo, ¿vale? Por ejemplo, esta, seleccionar. Aquí tenemos y aquí abajo incluiríamos el contenido de este post, es decir, de esta entrada. Primer día de clase. Bueno, pues podemos poner una descripción. Mirad, doble clic. Seleccionamos la T de texto, ¿vale? Por ejemplo, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es el primer día de clase y estamos muy emocionados. Y aquí contaríamos todo lo que quisiéramos contar en esta publicación. Ya sabemos que podemos modificar el tamaño de la letra. Ya hemos visto antes, ¿vale? Por ejemplo, 18, el tipo de letra, el color, etcétera, ¿vale? Estas cosas ya las conocemos. Podemos incluir también imágenes. Por supuesto, si hacemos fotos, vamos a añadir esta. Las imágenes las podemos colocar, mirad, donde yo suelte quedará en la zona de color azul, por ejemplo aquí. También podemos redimensionarla. Mirad, hacerla más ancha o más alta. ¿Veis? Claro, se va recortando para ajustarse a esas medidas, ¿de acuerdo? Vamos a dejarla, por ejemplo, aquí. Pero hay opciones más interesantes. Por ejemplo, a la hora de insertar, tenemos ya diseños predefinidos. De manera que, por ejemplo, este tiene una imagen y a su derecha tiene un texto. Esta es muy interesante. Mirad, yo selecciono y tengo ya la estructura preparada para poner aquí una imagen. Bueno, puede ser imagen de diferentes fuentes. Puede ser un vídeo de YouTube, calendario, mapa, imaginad. Vamos a seleccionar un vídeo. Primer día. Vamos a seleccionar, a ver, aquí tenemos pues una canción de Julieta Venegas que se titula El primer día, ¿vale? Pues seleccionar. Vamos a cambiar el título. Nuestro primer día. Aquí escribimos la descripción de ese día, ¿vale? Esto ya es cuestión de qué queremos transmitir, recoger en este blog. Esta imagen la voy a eliminar, pero no solamente voy a eliminar esta imagen, sino todo este bloque. Para ello, me vengo a este botón, el botón de la papelera, elimino esta sección. Ahí la tengo, ¿vale? ¿Qué más puedo añadir? Bueno, pues si me vengo aquí a insertar, aparte de añadir diseños, puedo insertar un texto que se puede ocultar, un índice, un carrusel de imágenes, un botón, división, marcador de posición, vídeo de YouTube, calendario, mapa, documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios, gráficos... Puedo insertar todo lo que quiera, ¿vale? Añado todo lo que quiera. Bueno, y aquí abajo también tengo el pie de página. Mirad que yo puedo personalizar. José David Pérez, blog del maestro, como queráis, ¿vale? Le dais formato. Ya tendríamos nuestro primer post. Mira, ya que estamos, vamos a cambiar este fondo por uno más representativo, ¿vale? Seleccionar imagen de ese primer día. Bueno, pues buscamos primer día colegio, por ejemplo, esta imagen, seleccionar. Aquí tenemos, ¿vale? Entonces nos vamos ahora a nuestra página de inicio, que por cierto podemos cambiar su nombre, propiedades, y en lugar de poner inicio, que sea la página principal o que sea directamente el propio blog, como queráis, ¿vale? Hecho. Y aquí vamos a ir añadiendo cada una de las entradas, pero esto en realidad va a ser el enlace a la entrada. Es decir, que si yo le doy, por ejemplo, aquí al botón más, seleccionar imagen, búsqueda de imágenes, busco de nuevo primer día colegio, era esta imagen, la selecciono, insertar, ¿vale? Y ponemos aquí primer día de clase. En esta entrada te cuento lo que hemos hecho a la vuelta de vacaciones. Venga, vamos a crear otra entrada. En páginas, añadimos, ¿vale? Y podríamos poner aquí segundo día de clase. Seleccionamos una imagen representativa de ese segundo día, que puede ser una foto que hayamos hecho en clase, pero voy a buscar una en internet, por ejemplo, de un proyecto de matemáticas. Pues escojo, por ejemplo, esta imagen, seleccionar, ahí está. Añadiría todo el contenido en el cuerpo de la entrada. Mirad, porque el orden lo puedo cambiar y que este orden afecta a este orden de aquí también, de este menú. Mirad, blog, segundo día, primer día. Blog, segundo día, primer día. Voy a cambiar el orden, directamente pincho y arrastro y este orden también se ha cambiado aquí. Cuando tengas muchas entradas, va a ser inviable que tengas todas las entradas en el menú. En ese caso te aconsejo que las ocultes, mirad, desde el botón de los tres puntos, ocultar de la navegación y va desapareciendo. Eso es como lo tengo yo también, ocultar de la navegación. Me vengo al blog, que es la página principal, y voy a añadir esa segunda entrada. Lo puedo hacer duplicando esa sección, por ejemplo, así. En vez de primer día, segundo día de clase. Cambio la imagen para que sea representativa. Reemplazar imagen, seleccionar imagen, matemáticas, era esta, insertar. En esta entrada te cuento lo que hemos hecho en el proyecto de mates. Estaría todo hecho ya, todo preparado, así que podemos publicarlo. Publicar, damos un nombre a nuestro blog, seleccionamos publicar, se está publicando, este proceso puede tardar unos cuantos segundos. Copio el enlace del blog, que es este, copiar enlace, y me lo llevo a una página nueva. Lo pego, presiono la tecla intro, y aquí tengo mi blog. Mirad, no está mal. Está todo muy bien, a falta de una cosa. Y es que yo quiero que al hacer clic en la imagen del primer día, o en el texto del primer día, me lleve a ese primer día. Pero claro, yo eso no lo he configurado. Igual también con el segundo día. Vamos a ver cómo se hace. Me vuelvo a Google Sites, selecciono la imagen del primer día, hago clic en el botón de insertar enlace, quiero que me lleve directamente, mirad porque me sugiere ya las dos páginas que tengo, primer día, aplicar. Selecciono el título de esta sección, botón del enlace, primer día, aplicar. Incluso si quisiera, esto no hace falta, puedo insertar aquí, ver, publicación. Vale, entonces selecciono, ver publicación, enlace, primer día, aplicar. Y lo mismo lo hago con el contenido del segundo día, pero evidentemente seleccionando segundo día, aplicar. Segundo día, aplicar, ver publicación, selecciono, insertar enlace, segundo día, aplicar. Por supuesto, tenemos que publicar estos cambios. Publicar y de nuevo, publicar. Se está publicando. Me vengo a la página, a la pestaña que habíamos abierto antes, refrescamos para que se apliquen los cambios. Mirad que si yo ahora me vengo a esta imagen y hago clic, directamente se me abre ese post, esa entrada del primer día que habíamos creado. Y que si yo hago clic en primer día, también aquí en el título de la sección, o bien si hago clic en ver publicación. De las tres formas me lleva al primer día. Y de la misma forma también ocurrirá con el segundo día. Si hago clic en la imagen, en el título o en este texto. De las tres formas me llevará al post del segundo día. Así que ya sabéis, aquí la idea es ir escribiendo posts, entradas, ya sabéis, creando páginas que podéis ocultar de la navegación. Y luego añadiendo aquí una sección, que es tan fácil como darle a este botón, actualizando la información y sus enlaces, que vayan a la tercera página. Y si quieres que la información aparezca como suele aparecer en los blogs, las más recientes primero, simplemente tendrás que seleccionar, fíjate, cuando están ahí esos puntos, coloco encima el cursor, se convierte en esta flecha, hago clic y sin soltar, muevo hacia arriba, mirad, hasta colocarlo aquí. De esta forma voy a hacerlo lo mismo con este tercer día, que no tengo creado, pero sí que he puesto como ejemplo, tercer día de clase. Bueno, tendría que ponerle el enlace, tendría tercero, segundo, primero y estaría en las más recientes, en primera posición. Espero que te haya gustado este vídeo, que hayas visto lo fácil que es crear un blog con Google Sites. Por supuesto, puedes editarlo las veces que quieras, solamente tienes que realizar el cambio y presionar el botón de publicar. Esta es una de las preguntas que más veces recibo en los comentarios. Espero ver tu blog en funcionamiento muy pronto, que tengas mucho éxito con él. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y toca la campana. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, ¡que la innovación te acompañe!